20 de mayo hoy celebramos la memoria de san bernardino de siena san bernardino nació cerca de siena en italia en el año 1380 su padre era gobernador el niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años dos días se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que tuvo las mejores notas era muy simpático en el trato y las gentes gozaban de su compañía pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido le corregía con toda valentía para que abandonara esta mala costumbre un día un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y bernardino los animó a todos contra el impuro y le lanzaron barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo pero el resto de su vida bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad de joven se afilió a una asociación piadosa llamada devotos de nuestra señora que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados y sucedió que en el año 1400 estalló en cien a la epidemia de tifo negro cada día morían centenares de personas y llena nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse entonces bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados trabajaban de día y de noche bernardino preparaba muy bien a los que ya iban a morir para que murieran en paz con dios y bien arrepentidos de sus pecados y como por milagro este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste de tifo pero cuando pasó la enfermedad bernardino estaba tan débil y sin alientos que estuvo por varios meses postrado en la cama con una fiebre muy alta esto le disminuye mucho las fuerzas de su cuerpo pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma cuando ya recobró otra vez la salud de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía él le respondía voy a visitar a una personita de la cual estoy enamorado la gente creía que se iba a casar pero un día sus dos días le siguieron los pasos y se dieron cuenta que iba a una ermita donde había una estatua de la virgen santísima y allí rezaba con gran fervor en el año 1402 entró de religioso franciscano lo recibieron en un convento cercano a su familia pero como allí iba muchos amigos a visitarlo pidió que lo enviaran a otro más alejado donde la disciplina era muy rígida y así en el silencio la oración y la mortificación se fue santificando nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la santísima virgen maría el 8 de septiembre y en esa misma fecha recibió el bautismo también un 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano y en este gran día de la natividad de nuestra señora recibió la ordenación sacerdotal en el año 1404 fue pues siempre para él muy grata y muy significativa esta santa fecha los primeros 12 años de sacerdocio los pasó bernardino casi sin ser conocido por nadie vivía retirado dedicado al estudio y a la oración yo lo estaba preparando para su futura misión ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a bernardino para tener éxito en la predicación entonces se dedicó a pedir a nuestro señor y a la santísima virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito y de pronto dios le envió a predicar esto sucedió de un modo bien singular durante tres días seguidos estando en oración con todos los religiosos por la mañana de pronto un joven novicio sin poder contenerse interrumpió la oración y le dijo hermano bernardino no ocultes más las cualidades que dios te ha dado vete a milán a predicar iguales palabras le fueron dichas cada uno de los tres días todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la cuaresma los éxitos fueron impresionantes las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus hermones al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos pero le pidió con toda fe a la santísima virgen maría y ella le concedió una voz potente y muy sonora en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía desde 1418 hasta su muerte por 26 años bernardino recorre pueblos ciudades y campos predicando de una manera que antes la gente no había escuchado se levantaba a las de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones y el efecto de cada predicación era un entusiasmarse todos por jesucristo y una gran conversión de pecadores muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud temblada tierra entera al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su creador a las gente les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharle recorrió todo el país de italia a pie y predicando cada día predicaba bastantes horas y varios sermones a todos siempre le recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y quisieran penitencia por su mala vida atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un inmenso amor a jesucristo y a la virgen maría por todas partes llevaba y repartía un estante con estas tres letras j h s jesús hombre salvador e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de jesús donde quiera que bernardino predicaba quedaban muchos estantes con sus tres letras en polonia predicó contra los juegos de azar y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenían un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo había dejado en la ruina y él le aconsejó ahora dedíquese a imprimir estampas de jesús así lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipes los envidiosos lo acusaron ante el papa diciendo que bernardino recomendaba supersticiones el papa le prohibió predicar pero luego lo invitó a roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oír sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes durante 80 días predicó en roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito el papa quiso nombrarlo arzobispo pero el santo no se atrevió a aceptar entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esta comunidad cuando bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes solamente habían en italia 300 de estos religiosos cuando él murió ya había más de 4.000 los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios y los muchos ayunos y penitencias que hacía lo fueron debilitando notoriamente en su rostro se notaba que era un verdadero penitente pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración de las gentes el único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo para no tener que hacer a pie sus largos viajes era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y el buen predicar que donde quiera que sabía que había un buen predicador se iba a escucharlo y aún ya lleno de años se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios en su ciudad natal siena había muchas divisiones y peleas se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esta región uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada donde se combina la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad verdaderamente bernardino era un gran maestro de la oratoria en 1444 mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud pero con un inmenso entusiasmo se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en aquila murió santamente el 20 de mayo en su sepulcro se obraron numerosos milagros y el papa nicolás quinto ante la petición de todo el pueblo lo declaró santo en el año 1450 seis años después de haber muerto san bernardino de siena suplícale al buen dios y pídele a la virgen santísima que nos envíe muchos y muy buenos predicadores como tú